vivir con metas es parte de la aventura de la vida hoy vas a conocer un método muy sencillo para fijar tus objetivos y cómo conseguirlos un poco más Te invito a que no te hagas trampas Sentado y fantaseando que querés ciertas cosas No vas a conseguir nada La gran clave es moverte e involucrarte todo el tiempo